Colección Primavera-Verano de Zeus para compartirla. Con la incorporación de la marca Lucerna, Zeus abre la nueva temporada con diseños muy actuales que gozan de la aceptación de la mujer correntina que es sumamente exigente. Las tendencias primaverales están a full con las plataformas forradas o escondidas y también en texturas de madera y yute. Todos los diseños son de cuero, opacos, gastados o encerados, con muchas tiras muy anchas en todas las tonalidades de marrones y tostados. Con reminiscencias de los años 70 vuelven los tacos altos y gruesos, ideales para combinarlos con minis y shorts. Son también colores top, el hueso y el coral. Plataformas de todos los modelos y abotinados marcan tendencia. Los cueros de reptil pisan fuerte esta temporada, en marrón y en negro, siempre con plataformas y tacos anchos. Los detalles en las capelladas y tobilleras le dan un plus de elegancia inusitada a los pies. La irrupción de las plataformas a la nueva temporada implican comodidad y actualidad a la vez y las sandalias en su mayoría exhiben tiras, tacos altos en sus versiones fónicos y cuadrados, además de abotinados, lisos y animal print. En la última pasada vemos zapatos de vestir de cuero encerado con plataformas internas y boca de pez con mollo en la capellada, en varios colores, además de sandalias con tiras cruzadas. En el final le contamos que los días viernes 14 y sábado 15, sumándose a los festejos del Día de la Madre, ofrecerán 10% de descuento, pagando de contado efectivo y también con todas las tarjetas de crédito. ¡Gracias!